La ciudad capital de gente alegre y valiente se transforma en una cara casi iluminada. Ahora las calles del complejo urbanístico Ciudad Tiuna reflejan otra cara, donde sus habitantes gozan de nuevas luminarias. Se está observando bastante la presencia de la electricidad en los diferentes lugares. Cuando salgo de aquí, que salgo de noche, hay bastante claridad en las avenidas, en las vías públicas. Pienso que la mayoría de las personas nos hemos concientizado en preservar la energía eléctrica. El compromiso de garantizar el derecho a la ciudad se fortalece en medio de una guerra multiforme. La Fuerza Trabajadora del Sector Eléctrico lucha por mantener una relación equilibrada y respetuosa con el medio ambiente.